Oh, 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 eh, oh Solo contigo, ay, mi soledad Ay, ay, tú lo cambias en felicidad Solo contigo yo puedo matar Este vacío de tan, tan buscar Sé que solo contigo, solo contigo, solo contigo, mi amor Yo me siento feliz, yo me siento vacía y de amor Solo tú, mi corazón hazme este favor Mi corazón yo quiero un último favor, favor Soy un adicto, hay que deseo Sin ti aquí, yo me marreo Soy un bandido, yo quiero todo Todos los pesos, yo te los robó Hay que serán duros, que serán duros, Chiefes no te quiere, señor No te quiero un hombre, tú tienes que decirle Salvos tú… Mi corazón es me este favor Mi corazón yo quiero un último, por favor, por favor Solo tú, mi corazón hazme este favor Mi corazón yo quiero un último, por favor, por favor